Después del cese del brasileño Milton Núñez Zico, Enrique Vela es el que tomó las reinas de clubes unidos de Cancún y a pesar de llevar muy poco tiempo al frente del equipo, ya tiene que tomar decisiones importantes con respecto al plantel. Será hoy a las 2 de la tarde cuando el grupo que lucha por un puesto en el equipo se defina cuando el flamante DT nombra a los 25 jóvenes que representarán a Bonfil y a Cancún en la tercera división para la temporada 2010-2011 próxima a comenzar. Son alrededor de 50 jóvenes prospectos los que se disputan un puesto en los antes ejidatarios de Bonfil. Enrique Vela dice estar muy contento con el plantel que le dejaron y agrega que los jugadores que llegaron para intentar hacer pretemporada con el equipo cuentan con un nivel extraordinario. Cabe mencionar que después de las 4 de la tarde clubes unidos de Cancún ya tendrán definido su nuevo plantel ya que para el lunes próximo inician pretemporada en donde se planea hacer trabajo físico de gimnasio, playa y campo Informo para Notivision Deportes, Joshua Buenfil